Y continúan los trabajos del metro para la zona oriental, ya que después de dos reuniones con propietarios de negocios, se ha decidido hasta los montos a pagar por puntos comerciales que tendrán que ser removidos al concretarse la obra. Josefina Capellán realizó un recorrido por algunos de estos puntos y nos tiene los detalles. Y es que luego de una segunda reunión con propietarios de este punto, que será demolido para dar paso a una de las terminales de la extensión del metro en la avenida San Vicente de Paul, entienden que en cualquier momento iniciará el levantamiento de la obra. A excepción de ciudadanos chinos, que también son dueños de parte de los negocios en esta cuadra, el gobierno aún no inicia sus propuestas de compra. Sí, va a ser, dice, dentro de un año más o menos, va a ser metro aquí. ¿Le hicieron ya propuesta para indemnizarlo, para pagarles? Sí, va a pagar. Ellos sí dijeron que aquí hubo una parada, pero aún no han venido a notificar. Fuimos a la primera y a la segunda reunión y ahí nos hemos quedado. Sí, sí, hemos recibido notificación. La necesidad de que van a desalojar. El área, pero no hemos entrado en negociación todavía. ¿No han entrado en negociación? ¿No establecen precio ni nada? No, todavía. Otro de los aspectos tomados en cuenta ha sido el de buscar rutas alternas, ya que la naturaleza de la zona oriental y el amplio campo vehicular en estado normal mantienen taponadas estas vías. Para los trabajos estos, nosotros hemos deslindado la zona y hemos ocupado un carril de cada vía. Para eso, o sea, hemos dejado dos carriles vigentes, ¿no? Pero hemos puesto una serie de vías alternas, ¿no? En caso de que haya un taponamiento. Desde ya se evidencia las señalizaciones y avisos para los ciudadanos que se trasladan a lo largo y ancho de calles, como la San Vicente de Paul, Carretera Milla, Carretera de Mendoza y la autopista de San Isidro, identifiquen la vía que los lleva a su destino sin necesidad de ser obstaculizado por la obra. Los comerciantes y propietarios de viviendas esperan que sea rápido la decisión del gobierno con relación a la tasación de sus propiedades, ya que se habla de que aproximadamente entre abril y mayo estarían ya derribando parte de estos negocios. Josefina Capellán, NSDN.